Y este trato en junio, que se iba a tratar en julio, es agosto y mañana septiembre y seguimos igual, con largas, largas, largas ciudades. Se solicitó apoyo a área central al secretario general del IPM, quien también se comprometió a dar soluciones que tampoco se han cumplido. Las evidencias, para quien guste acercarse, tanto de los compañeros docentes, como de alumnos, como de compañeros PAE, las tenemos por medio de oficios, minutas y cédulas de avance. Contamos con todas las evidencias necesarias si alguien quiere acercarse, con todo gusto se las podemos mostrar. La administración la consideramos como fallida. En menos de cuatro meses cambió a siete jefaturas. Pasó los cinco meses de terminar su gestión y contrató personal que desconoce completamente los procesos y los procedimientos del IPM. Obviamente, a partir de esta contratación, se designa personal sin perfil o con falta de conocimientos de la normativa, lo cual impacta en los procesos, provocando que estos se vean detenidos, tales como problemáticas en acreditaciones, en seminarios, pago a profesores, papelería, mantenimiento a instalaciones, equipos e insumos de laboratorio, servicios de cafetería, situaciones planteadas en la mesa de trabajo con área central desde el 24 de mayo del presente año. La designación a parte de departamentos de innovación educativa, departamentos de recursos financieros y el departamento de recursos materiales y servicios. Comunicación deficiente en todos los niveles. Falta de empatía en las situaciones, incluso generadas por la administración. Problemáticas de pago de viáticos para personal, visitas industriales y presentación de carteles. Se han visto afectados varios alumnos en los cuales se ha pedido el apoyo, el apoyo para que vayan al extranjero o dentro del mismo país a presentar o hacer ponencias de sus trabajos y no se les ha pagado los días. Tenemos un caso que se me viene a la memoria, si no me equivoco fue en marzo o en abril, que iba a exponer un cartel al extranjero al día de hoy, 31 de agosto, no se le ha podido pagar los viáticos, que son de alrededor de 13 mil pesos. Obviamente, el desempeño es la proyección que están teniendo los alumnos y se está viendo afectada por el desconocimiento de procesos. Cuando esto se pudo haber arreglado, dentro del primer mes o antes de que el muchacho fuera. Atención deficiente y sesgada a las problemáticas de personal, amenazas y hostigamiento, incluso a las quejas presentadas ante instancias politécnicas. Ya hemos recurrido a derechos politécnicos, al órgano interno de control, directamente a la secretaría y al director general, y seguimos. Intimidación por quepaturas y dirección, tanto al personal como a los alumnos. Hay alumnos que también se han visto perjudicados con respecto a esta intimidación. Entendemos que a lo mejor no es el todo correcto que hayan comenzado venta de alimentos, pero no había cafetería. Eso se dio, se empezó a intimidar a los jóvenes que vendían, los hicieron firmar unas cartas, los trajeron al edificio de gobierno. Bueno, si esto no es intimidación, no sabría decir, ¿no? Este, uso de recursos de la institución para fines propios, contratación y despido de personal sin los debidos procesos, aparte de que se contrata personal por compadrazgo. Uso de recursos de materia indebida, en este caso comprobado, el uso de guardias para servicio personal y sin consecuencias para quienes los utilizaron de esta manera. Falta de compromiso y seguimiento para resolver las problemáticas del personal. Así como se cuestionan las prestaciones del personal y en varios casos no se otorgan, que fue lo que sucedió en este caso.